¿Estás planeando en moverte a Estados Unidos y necesitas un carro? O simplemente necesitas un carro, en realidad no importa. Bueno, entonces quédate porque este video es para ti. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Mario, ya me conocen algunos de ustedes tal vez. Yo sé que estoy pirateándome el canal de Connie porque sí este es su canal y Connie no está pero anda de parranda. No es cierto, se fue a desayunar con unas amigas. Así es que dije, bueno, ¿por qué no grabo un video que tal vez les pueda ayudar a muchos? Porque una de las primeras cosas que tienes que hacer cuando vienes a Estados Unidos es conseguir un auto o una manera de transporte. Por lo regular, bueno, muchas personas pueden usar el transporte público pero hay lugares que no tienen, digamos, esa accesibilidad a un transporte público o, por ejemplo, a veces los trenes solamente están en el área de la ciudad pero no a las afueras de la ciudad. Los bases pueden llegar a tardarse una hora en transición. Entonces, se complica un poco a veces, especialmente si uno llega a tener dos trabajos o si tiene que ir a recoger niños, es difícil moverse usando solamente el transporte público. Por lo cual, creo que este puede ser un video que les pueda ayudar. Lo primero que tienen que hacer es definir sus necesidades. La mayoría de compras se debe de basar en dos cosas. Necesidades o gustos, ¿no? O placer, cualquiera de las dos, ¿no? Como lo quieran decir. Pero bueno, en este caso, el enfoque más grande es una necesidad. ¿Por qué? Porque es su primer carro. Ya después, ya cuando tengan más tiempo, ya cuando estén más cómodos o económicamente entonces ya van y compran un carro que tal vez se acople más a sus gustos. Pero por ahora necesitan enfocarse siempre en sus necesidades. Tal vez son una familia de cuatro, necesitan un carro más grande. Tal vez viven en un lugar o van a vivir en un lugar donde hay nieve. Necesitan un carro que sea bueno en la nieve o un carro que sea bueno cuando hay mucha lluvia. Tal vez cuatro por cuatro. Cosas así. Tienen que definir exactamente qué son las cosas que van a requerir de este carro. Porque muchas veces uno compra las cosas aceleradamente. Y eso hace de que se vuelva una mala compra. Porque en un periodo de un año van a tener la necesidad de cambiar ese vehículo. Y por lo regular, cada vez que están... Yo lo uso como, digamos, una regla personal. Que yo sé que cuando compro un carro y yo lo quiero cambiar, mínimo le voy a perder dos mil dólares a ese vehículo. ¿Por qué? Porque ya le metí millas, ya le metí, no sé, tal vez algún... Desgasté las llantas, desgasté frenos, ciertas cosas. Entonces, automáticamente mi cerebro piensa que ya le perdí dinero a ese carro. No quiero decir que va a pasar con todos los carros. Pero por lo regular, si tú llevas un carro al dealer y tú lo compraste en diez mil. Muy probablemente que en dos años te van a dar ocho mil o te van a dar siete mil el uso del vehículo. Entonces, es muy importante definir bien las necesidades para que no tengan que cambiarlo en un futuro. Ahora, algo que también es muy importante es... Si ustedes tienen planeado venir y trabajar en construcción o trabajar en Uber o trabajar en ciertas cosas que tal vez... Digamos que el carro sea una herramienta, no nada más un medio de transporte. Entonces, esa es otra cosa que tal vez tienen que ver a futuro. Digamos que si yo planeo trabajar en construcción. Entonces, en lugar de comprar un carro chico, mejor me compro una camioneta, aunque sea viejita, pero una camioneta que me pueda servir como una herramienta de trabajo. Ya después se compran la camioneta nueva o lo que quieran comprar. Pero si tienen un presupuesto bajo, pues entonces traten de trabajar con ese presupuesto. Lo mismo si hacen Uber. Pueden checar qué carros califican en, digamos, en el programa de Uber y qué carros califican tal vez para UberX o para, digamos, que programas especiales. Entonces, muy importante para que, igual, la meta es que si ese carro lo van a tener, que lo tengan como por unos tres, cuatro años mínimo, en lo que se adaptan y ya pueden mejorar de carro o hacer algunos cambios o agarrar un carro segundo para la familia. Uno de los problemas más grandes, digamos, que con los latinos es de que estamos acostumbrados en valorar el carro basado al 100, casi al 100% muchas veces, en, digamos, que la carrocería o si el carro tiene rayones o si se ve bonito. ¿Por qué? Porque simplemente, no sé, así es la manera que crecimos, yo qué sé. Pero, por lo regular, lo primero que van a ver, el carro se ve bien, se ve limpiecito, está bien. No, y muchas veces no importa tanto el motor o el kilometraje. Acá en Estados Unidos lo más importante siempre va a ser el kilometraje, porque el carro puede estar muy bonito, pero si tu carro tiene un kilometraje muy alto, te va a costar trabajo venderlo. ¿Por qué? Porque saben que en algún momento se va a tener que cambiar el motor o la transmisión o cualquier cosa que el carro requiera en cuestión de mantenimiento. Por lo regular, a las 100 mil millas es cuando requiere un mantenimiento, digamos, más estricto. Entonces, es muy importante que tengan eso en mente. Hay carros que les pueden llegar a durar 200 mil millas hasta 300 mil millas viejitos y, obviamente, esos tienen un valor de reventa más alto, lo cual es algo que también es muy importante cuando están tratando de decidir qué carros quieren comprar. Si, por ejemplo, van y compran un carro que sea, no sé, chiquito, que no tenga 4x4 o tracción de las cuatro llantas, y lo tratan de revender en una ciudad, digamos que están en una ciudad donde la mitad del año cae nieve, supongamos Chicago, no solamente el valor de reventa, pero la facilidad de revender ese carro va a tomar tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas en ese mercado van a estar buscando un carro que, digamos, cumpla sus necesidades y, en ese caso, ese carro que no tiene tracción de cuatro llantas o que no es suficientemente grande o lo que sea, tal vez no va a cumplir la necesidad de muchas personas. Entonces, si es un carro que planean revender en un futuro, pongan mucha atención en eso. Ahora, ¿qué carros vienen siendo los más económicos? Los más económicos, por lo regular, siempre van a ver los carros americanos, lo que son Ford, lo que son Chevy y todo ese tipo de, digamos, Dodge. Tienen como una línea muy económica. También Honda tiene una línea muy económica o su base, que empieza el Honda Civic o el Toyota Corolla. Pero, esos son carros que tienen, ya que no son americanos, tienen un valor, digamos, como de reventa agregado. No sé cómo explicarlo, pero, digamos, son carros que la gente automáticamente saben que las dos marcas que van, digamos, a durar mayor tiempo van a ser Toyota y Honda. Por lo cual, automáticamente dicen, ah, el carro más barato de Toyota es el Corolla o puede ser, digamos, carro semifamiliar, ¿no? Porque el Corolla, pues, cabe en cuatro, no está tan chiquito. O lo mismo con el Honda Civic. Entonces, esos carros van a tener una facilidad de reventa mucho mejor porque hay gente que constantemente está buscando esos carros, tal vez, no solo latinos, pero americanos también. ¿Por qué? Porque, digamos, que los hijos se van a la escuela, necesitan un carro ya para moverse, necesitan un carro económico, pero que les dé buenas millas por galón. Entonces, es algo que, ¿no? Gente que va a estar buscando constantemente un buen carro Honda o un buen carro Toyota porque les va a durar por muchos años. Entonces, cosas que tenemos que ver hasta ahorita hemos sido, no basarnos en la carrocería al 100%, sino basarnos en las millas del motor, basarnos en la condición de la transmisión. Si es posible, pueden llevar cuando van a comprar un carro usado a un amigo que sea mecánico o alguien que tenga experiencia y a esa persona les puede decir, ¿este carro vale la pena o no? Entonces, muy importante es checar eso. Millas, checar llantas. Obviamente, las llantas se pueden cambiar, pero si estás comprando un carro de 2.000, 3.000 dólares y tienes que reemplazar las llantas, tienes que tener en cuenta que al reemplazar las llantas, si reemplazas las cuatro y si las reemplazas nuevas, estás hablando de, tal vez, alrededor de 800 dólares. Como un carro básico, un carro ya más una camioneta, estás hablando ya arriba de los 1.000 dólares por reemplazar las cuatro llantas, incluyendo el balanceo, incluyendo la alineación. Entonces, ya ese carro de 2.000 dólares que compraste, ahora te va a costar 3.000 dólares. Si vives, digamos, en un lugar donde hace mucho calor, como lo es Texas, entonces, el carro es muy importante que tenga buenas llantas. ¿Por qué? Porque acá llueve muy constante, incluso ahorita mientras estoy grabando ese video, está lloviendo, como pueden ver, pero también hace mucho calor y, obviamente, cuando las carreteras están muy calientes, eso causa de que las llantas llegan a, digamos, explotar o llegan a no aguantar como el calor y eso hace que las llantas, bye bye. Entonces, se vuelve un tema peligroso y también inseguro para cuando está lloviendo. Otra cosa muy importante que tienen que revisar es el Carfax del carro. Acá, digamos, que el Carfax, no sé si el Carfax existe en sus países o algo similar, pero por lo regular, cuando un carro está en un accidente, aquí se puede, digamos, es como su registro de este carro está bien, este carro se compró en esta fecha, este carro hizo su mantenimiento aquí en esta fecha, o sea, alguien chocó este carro en este día y fue un choque mínimo o fue un choque en el lado derecho o en el lado izquierdo o fue muy fuerte que lo declararon como pérdida total y tal vez la persona que se los está vendiendo lo arregló y ahora se los está vendiendo con un título que le llaman salvage. Ese título, en realidad, si el carro los lleva de punto A a punto B, pues no hay tanto problema, pero el problema es cuando lo tratan de vender porque la gente tal vez no va a tener la misma confianza comprar un carro con un título salvage que si fuera un carro con un título limpio. Entonces, el Carfax, eso lo pueden, digamos, pueden pedir esa información. Cuando están comprando un carro, me gustaría ver el Carfax y me lo pueden dar y ahí les va a decir exactamente toda la información. Esa información, por lo regular, no se puede manipular, por lo menos no tan fácil. Obviamente, si algún dealership trata de protestar con Carfax de que esto no está así, esta que hay un error, pueden tratar de ver la manera de corregir esa información, pero Carfax va a tratar de ser como lo más transparente posible de cualquier cambio y de cualquier cosa que, digamos, no sea usual. Pero bueno, entonces, esa es otra cosa, checar bien el título del carro para asegurarnos que este carro no haya tenido problemas anteriormente. Tristemente, a veces los latinos somos un poco tramposos y voy a generalizar en esta parte porque sí lo he notado más, digamos, con los latinos que con otras personas. Pero cuando tratamos de revender un carro o de vender, digamos, tú vas a vender tu carro, lo primero que hacer, obviamente, es ir, darle una lavadita, tratar de aspirar todo, que el carro sea bonito porque quieres que te den lo más de dinero posible, ¿verdad? Pero obviamente, cuando ya estás en punto de vender tu carro, la mayoría de personas o las personas, por lo menos que yo he conocido, que se dedican a vender carros, a veces no son completamente honestos porque ellos lo que quieren es ya aquí está el carro, ya lo que pase después de que te lo vendí, ya es tu problema. Entonces, si hay un problema de transmisión, si hay un problema de algo, no siempre somos los más honestos. Solo por eso, prefiero yo, si voy a comprar un carro usado, comprarlo, con una persona americana. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no les, ni saben de mecánica, por lo regular, muchos latinos por lo menos saben hacer ciertas cosas o los latinos hacen sus propios cambios de aceite o sus propios, para ahorrarse dinero, hacemos nuestros propios, digamos, mantenimiento mensual y eso hace de que no siempre vayamos como a tiempo con el mantenimiento o no siempre le demos el mantenimiento necesario porque nada más se le doy a preguntar esto. Las personas que tienen carro, díganme, ¿cuándo han leído el manual completo de su carro? En realidad, yo creo que casi ninguna. A lo mejor a unos, a algunos que otros, tal vez sí se lo leyó completo, pero en el manual vienen ciertas cosas que se tienen, no solamente el cambio de aceite, pero que se tienen que cambiar a las 30 mil millas, a las 50 mil millas o a las 100 mil millas. Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona compra un carro, digamos, de 50 mil millas y el señor sabe un poco de mecánica, ese señor no va a estar llevando su carro a que le cambien el aceite y pagar 50 dólares porque le cambien el aceite. Ese señor lo va a hacer solo. El problema es de que cuando dejas de llevarlo, digamos, en este caso, digamos, como al dealer que vendría siendo la compañía, digamos, que si es un Toyota, pues lo dejas de llevar a Toyota pero Toyota deja de hacer ciertas actualizaciones o si hay, digamos, problemas con el vehículo de fábrica. Obviamente, pues Toyota va a saber, pero si lo dejas de llevar, pues nunca se van a hacer esos cambios que pudieron haber sido completamente gratis porque fue un problema de fábrica, pero pues ya nunca se hicieron en ese carro. Entonces, ¿qué pasa? Pues el carro tal vez no ha sido mantenido de la mejor manera y igual, les digo, cuando alguien está tratando de vender el carro, no siempre todos van a ser honestos y les van a decir, este carro no tiene ruido de nada, está perfecto y una vez que ya lo compraste de repente algo te pasó con el motor y ahí si les ha pasado pongan ahí sus experiencias. Pero eso es muy común. Entonces, por lo regular, yo recomiendo que si van a comprar un carro usado, lo compren ya sea una de persona a persona y te voy a decir por qué y si es posible que busquen en los barrios donde digamos que hay una digamos clase media, clase alta. ¿Por qué? Porque estas personas por lo regular esos carros les da igual, tienen su... es como un carro secundario o la verdad no les importa tanto ese carro y los van a dar un mejor precio y también van a ser carros que por cuestión... Aquí el tiempo digamos que es oro y me imagino que también donde están pero acá es muy valioso entonces las personas dicen no, pues yo lo llevo al dealer y que ellos se encarguen de que el carro esté bien y yo solamente pago y ya. Y eso lo vemos muy seguido con personas americanas porque muchas veces incluso prepagan todos sus paquetes. Les puedo decir por ejemplo yo cuando compro un carro por lo regular compro el paquete de mantenimiento entonces eso hace que no me tenga que preocupar por darle mantenimiento o por pagar el mantenimiento simplemente me llaman una vez al año ya está tu carro listo para que le hagan mantenimiento ven y hacemos la cita y ya. Entonces esto quiere decir que mis carros cuando ya esté el momento para venderlo los carros van a estar en muy buena condición y van a estar actualizados tanto la computadora como cualquier problema que el carro pudo haber tenido. Digamos que quieren comprar un carro usado y lo quieren comprar de un dealer tal vez, ¿no? La única razón que yo recomendaría comprar un carro usado de un dealer es una si definitivamente no tienen el dinero y necesitan el préstamo para un dinero digo para un carro entonces en ese caso si se tiene que sacar financiado y se compra en un dealer ahora si van a comprar un carro en un dealer es bueno que compren un carro que se llame certificado por lo regular cada digamos compañía van a tener su propia versión de carros certificados o no su propio programa no versión pero entonces por ejemplo dicen ok estos carros de este año a este año califican para este programa que nosotros tenemos donde podemos extender la garantía pero los carros tienen que tener cierta cantidad de millas y tienen que estar en cierta condición entonces hace que se vuelva mucho un carro que le va a durar más para que me entiendan es que aquí ando manejando entonces estoy tratando también ahora dirían este lo está loco porque está manejando así en realidad el carro se puede manejar solito pero pues siempre me gusta estar viéndose enfrente porque yo no confío al 100% en los carros autónomos entonces pues bueno el problema a veces con las concesionarias bueno y eso lo van a ver tanto carros usados carros nuevos es de que por lo regular hay fees adicionales cuando compran y eso vamos a hacer otro video específico de cómo negociar en una concesionaria porque es un negocio amigos yo trabajé haciendo ventas de carros entonces digamos que ya me sé los trucos de qué hacer y qué no hacer cuando van a comprar un carro nuevo o usado en una concesionaria no quiere decir que no sean carros buenos son carros muy buenos pero pues siempre van a tener ellos están ahí para hacer dinero no para ayudar al prójimo entonces la mejor manera es educarse y saber cómo pueden hacer que no les quiten un ojo de la cara cuando van a comprar un carro digamos que yo soy la persona que va a comprar un carro por primera vez cuáles son las marcas que compraría les podría decir que tiene mucho más sentido para mí que el primer carro que voy a comprar va a ser un Toyota o un Honda o podría llegar a ser como tercero tal vez Volkswagen ahorita les digo por qué pero bueno obviamente Toyota Honda ya hablamos los motivos por los que son muy populares y por los que digamos que es la manera que tal vez van a conservar lo más de su dinero cuando quieran revender ese carro posible a comparación de las otras marcas las probabilidades de que un mecánico tal vez un señor que estudió mecánica en México o lo que sea o en su país las probabilidades de que sepa arreglar un Toyota o un Honda son mucho más grandes a que sepa arreglar un carro que tal vez no puede ser un carro europeo o un carro no sé coreano yo que sé italiano al menos que compren un Ferrari pero bueno entonces por lo regular estas personas se van a enfocar en las marcas que más les llevan que van a ser Toyota y Honda entonces las reparaciones van a ser bajas el costo de las partes va a ser bajo también porque por lo regular hay como son marcas tan populares hay muchas compañías que fabrican digamos que la misma parte pero pues diferentes compañías entonces más competencia más posibilidades de comprar ciertas partes a bajo costo entonces costo bajo de mantenimiento costo bajo de partes mejor precio de reventa igual eso tiene que ver porque el mercado le gusta esos carros y eso va a ser de que se venda fácil y de que mantenga su valor mayormente posible para resumir este video que ya se hizo muy largo espero les haya servido toda la información los carros que yo recomendaría como carros por primera vez vendría siendo Toyota Corolla Honda Civic son los dos carros que más recomendaría y como tercero podría agregar el Volkswagen Jetta por el costo y porque son carros muy seguros entonces son los tres carros que recomendaría más son carros que tienen bastante espacio de los tres el más espacioso viene siendo el Volkswagen Jetta y puede ser en este caso tal vez hasta el más económico de los tres pero por el tema de reventa escogería Toyota o Honda y lo mismo por el tema de que si es un carro que me lo quiero quedar por mucho más tiempo son carros que les van a durar mucho tiempo el Volkswagen les va a durar mucho tiempo Volkswagen es un carro muy bueno pero si requiere que le hagan los mantenimientos a tiempo porque son carros digamos que más sensibles entonces es importante hacer cualquier cosa de mantenimiento que sea necesaria y los carros les puede durar bastante y son carros muy seguros espero les haya servido este video el próximo video que tal vez vamos a ser referente a carros si ustedes quieren escríbanlo en los comentarios vendría siendo cómo negociar un carro nuevo en un dealer eso es uno o igual podríamos ir a algún dealer y que nos muestren el proceso de cómo se compran los requisitos todo eso igual si quieren hacemos un video sobre los requisitos para comprar un carro también lo podríamos hacer pero pues escríbanlo en los comentarios espero no los haya aburrido mucho con tanta información y pues también andaba un poco digamos enfocado acá en la manejada entonces un abrazo a todos ahorita voy rumbo a una conferencia o si bueno siendo una convención de los carros del 2023 de todas las compañías entonces si puedo voy a grabar un live me imagino que cuando vean este video tal vez ya salió el live si lo grabé y si no pues grabo un video y lo pueden ver en un futuro también en este canal ¿sale? un abrazo a todos saludos